hubieran llegado, y si estuviera abajo del agua ya hubieran llegado así que no lo busques por allá afuera pero ahí viene la otra, ¿dónde lo buscamos? adentro lo que es huesos, tripas, músculos y demás ojo con esa mente, porque esa mente está necesitando ubicar las cosas espirituales en tiempo y espacio y en ese mismo momento dejan de ser espirituales dejan de ser potenciales y se convierten en manifestaciones la siguiente, por favor fíjense que las religiones tienen un montón de temas de inspiración oye, en relaciones, esto es más bien un repaso una es la naturaleza, particularmente la Tierra quiero decirles que el poder de la Tierra dio origen a la doctrina de Satán ok, eso lo vamos a ver un poco más adelante según los astros, por tantos ciclos pero en los mitos, que son explicaciones analógicas ¿qué cosa es una explicación analógica? el mundo a ver a diferencia de la lógica una explicación lógica la razón buscar, usa la razón una explicación analógica ¿qué usa? la comparación la intuición es una facultad como la razón es una facultad que tienen por lo menos los humanos de comparar de una manera muy rápida y salirnos con analogías esa analogía a veces funciona, otras veces no los mitos entonces tratan de explicar las cosas por representación por ejemplo, el sol es una persona así por supuesto que eso no es razonable y el que cree en el mito sabe que no es razonable por ejemplo en la actualidad tenemos el mito de Santa y todo el mundo sabe para que ese mito tiene una función social y funciona yo no veo a porque encabronarse pensando que el mito de Santa es lógico como si únicamente la lógica fuera la única facultad a nuestra disposición tenemos otras facultades ahora seguir creyendo en Santa aunque sea con otro nombre ya después de cierta edad como como piensan ser un poco raro este cuanta cuanta fue la inspiración la imagen avatarica esta ya estaba cuando surgieron las religiones la imagen avatarica llega del periodo chamánico pre religioso 5 nuestros recursos perceptuales esto es tremendo es decir las religiones proponen el desarrollo de los recursos perceptuales de una manera o de otra aunque estés muy velado pero quieren que te cultives aunque sea orando pero en el fondo la oración es meditación eh el orden social porque las religiones finalmente reflejan el orden de la sociedad y al mismo tiempo la sociedad trata de abordarse y hay una interacción muy grande entre religión y sociedad al punto de que por ejemplo la biblia comienza con leyes que son leyes civiles realmente pero al mismo tiempo son las leyes de una religión ese decálogo y finalmente los libros sagrados que le dan el sello de gracia a una religión cuando las religiones adquieren libros sagrados no todas muy pocas han adquirido un libro sagrado se llaman religiones del libro la siguiente por favor esta estatuilla bueno expresa la devoción fíjense que ah sigue 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 fíjense que el poder de la tierra se representa en un viejo nuevo mundo como un felino esto es de China eso ustedes saben que es Olmeca y esto de Perú eh al margen del parecido en las soluciones gráficas e incluso a otros tipos de parecidos estilísticos recursos al margen de eso porque no es la idea estudiar eh culturas comparadas yo quiero aludir a esto porque en todas las culturas eh aparece un felino porque ese felino ese felino asociado a la tierra nos explica una expresión de la biblia que dice que Satanás es un león devorador ¿se acuerdan de aquello? la biblia le llama a Satanás el león devorador el león rubio ponte cómodo si la relación es muy simple a ver porque ustedes piensan que el felino representa la tierra el poder de la tierra eh ¿no? dime como dice Schopenhauer y el Dipsch tu voluntad de poder el mundo está así mismo que la voluntad de poder en la situación el mundo como voluntad y representación como un dragón también si fíjate que de hecho la tierra en el sentido de los antiguos no era el planeta tierra el planeta tierra es una cosa aparte era un pedazo de tierra obviamente pero también tenía otras cualidades la tierra simplemente la materia por lo tanto el sustrato del universo el sustrato material del universo se renueva constantemente y le pasa por encima a todo se lo come todo tarde o de pronto se lo come todo esto queda expresado en unas palabras de Jesús no quedará piedra sobre piedra no estaba hablando del templo de Génusalén aunque lo interpretaron así estaba hablando del templo del universo no va a quedar electronos habitando un protón así llegando el tiempo y finalmente todo se renueva y todo vuelve a surgir porque es la la cadena de la de la manifestación ahora el hecho de que la tierra se lo coma todo de que la materia se lo coma todo lo representan como un devorador y los felinos son el animal más feroz para quienes vivimos en la tierra entonces pues era un felino aquí en Mesoamérica la madre tierra representaba con bocas de dientes afilados de garras hasta las coyunturas dondequiera que tenía una punta ahí tenía una boca se lo comía todo esta es la visión antigua de la naturaleza es una visión muy realista de cómo son las cosas de cómo son los procesos naturaleza la fusión con la naturaleza es fundirse con eso y saben que eso ya está garantizado así que esto trata de hacer algo más con eso no basta siguiente por favor fíjense que como parte del poder de la naturaleza y también uno de los grandes adicientes inspiradores de la religión pues son los frutos de la tierra los cereales en particular no solo eran considerados como frutos y ya sino que tenían un valor cosmogónico y hasta filosófico en el caso de anáhuac el maíz tenía también valor religioso espiritual ya vimos el otro día que el maíz se llamaba igual que ser supremo ser supremo ser supremo como potencial supremo de manifestación por eso se llamaba semilla semilla un potencial un germen es decir es un principio de manifestación eso es lo que significa senteo que es divino maíz pero también significa divina unidad y semilla entonces es un huevo de palabras al decir entonces que fuimos creados de maíz lo que se está diciendo es que el maíz nos permitió a través del trabajo pues nutrirnos por lo tanto el ser humano es el producto de un elemento natural más el trabajo el trabajo es lo que nos distingue de los animales los animales no trabajan más de lo necesario únicamente lo estrictamente necesario para sobrevivir su trabajo no está destinado a crear superestructuras culturales incluso una cosa tan sofisticada como una colmena es simplemente para sobrevivir se van y dejan la colmena y no hacen el museo para conservar la colmena no se queda en la memoria de las abejas como un valor cultural perdido en absoluto hasta donde yo sé solo el ser humano dedica una buena cantidad de su trabajo a crear superestructuras estas superestructuras culturales se van acumulando son como capas una sociedad puede llegar a tener 4 o 5 niveles pero para eso se necesita cada vez más complejidad y es cada vez más difícil mantener un nivel superior por ejemplo mantener un pintor en una sociedad es muy complicado porque el pintor pues de que va a vivir además que va a producir y para que quienes son los consumidores de la obra de ese pintor una sociedad muy primitiva con mucha hambre o con guerra o con problemas no necesita un pintor que pasa por arriba los manda a producir les pongo un ejemplo de un caso de eso cuando llegó el bolchevismo a Rusia se puso de moda que el trabajo era únicamente el trabajo de la tierra entonces mandaron a los poetas a la tierra y a los escritores a la tierra y hubo un periodo en que hubo un tremendo ramón cultural afortunadamente después se dieron cuenta y empezaron con aquella onda de la mujer enamorada del tractor es decir hubo un momento en que se trató igual que en la Alemania nazi se trató de vincular demasiado estrechamente la producción cultural con las necesidades sociales más básicas partiendo de una visión marxista que la base de todo es lo que finalmente importa y las superestructuras son secundarias de hecho en el ser humano es al revés un pintor un escritor un músico puede pasar a recontar de producir ese humano valora más las superestructuras espirituales culturales incluso la base material una sociedad puede renunciar a lo material pero cuando renuncia a lo espiritual desaparece y tenemos el caso por ejemplo de la misma India la misma India llevó unos niveles materiales aupérrimos se quejaba Gandhi de que había sabios científicos desde su punto de vista viviendo un hueco en la tierra literalmente pero de los más satisfechos leyendo sus libros sagrados y demás y eso como quiera que sea ese reducto que quedó en la espiritualidad pues significó que en este momento la India le ha hecho frente a la modernidad desde una posición de raíces en cambio tenemos el caso contrario acá en Anáhuatl acá en Anáhuatl cuando la independencia se sacrificaron los valores culturales consuetudinarios y ancestrales en valor en pro de unos valores que además eran importados de Francia y el resultado ha sido un destrozo de dos siglos un destrozo político porque realmente el pueblo ya no responde a los intereses de la entera sociedad y estos intereses están torciendo en fin fíjense que otras plantas muy importantes para el proceso religioso son las psicoactivas de hecho el valor de los cereales al principio no era tanto porque proporcionan carbohidratos y demás los primeros cereales ¿saben para qué eran? ¿para qué se cultivaban? para hacer cerveza para hacer cerveza para hacer cerveza esa era la esa era lo que voy a hacer los primeros cultivos humanos están relacionados con psicoactivos probablemente uno de los más antiguos es la marihuana la marihuana genera lo que llaman antropología el círculo de la marihuana ¿saben? si es decir si encuentras en una planicia donde aparentemente no hay nada un círculo de plantas silvestres de marihuana eso en Asia ya saben que en el centro hay ruinas es un indicador de ruinas antes antes que hubiera satélites y demás se usaba ese tipo de indicadores este probablemente los primeros paleolíticos que empezaron a cultivar huertitos y demás lo hacían con interés de alegrar un poco la cosa ¿ves? entonces el cereal y la planta se empezó a vincular con la modificación de los estados de conciencia y eso por supuesto se focalizó en plantas psicoactivas y ocurrió una especie de cortocircuito cultural porque por un lado las plantas necesitan de un cultivo y necesitan de una atención pero por el otro lado te permite un acto de comunión no por justo la comunión se hace con una hostia de cereal ¿saben la historia que hay detrás de la comunión cristiana? se llamaba Kikeu ¿saben no? el Kikeu ¿saben esa historia? yo conozco una pero es una interpretación delito dionisiaco que tiene que ver con la eucaristía de comerse y tomarse la sangre tratar a Dionisio y tomarse la sangre simbólicamente si Dionisio con su gorrito tipo honguito ¿saben no? ¿saben eso? es una clave pues bien este estos primeros cristianos primero dejaban que inventar la masa y esta masa agarraba unos honguitos que se llaman el go y con eso pues se hacía la hostia la hostia no solo era un símbolo de un estado de conciencia sino un agente efectivo del estado de conciencia ¿que es la vitamina? ¿que es la vitamina? ¿que es la vitamina? si, de ahí sacan el LFV de ese punto ¿pero aquí se hacía lo mismo con el amargo que lo combinaban con hongos? hongos hongos este fue el creador de los hongos y si tiene un propósito para todo lo que hace pues sabe yo cual será ¿no? es una manera de enfocarlo la otra es la otra la manera práctica objetiva es bueno cuando los primeros simios esto repitiendo una pregunta los grandes simios se han notado que tienen en África tienen le prestan atención a las heces de las vacas a las heces secas porque debajo de las heces viven insectos ahora es inevitable que vean encima de las heces varios tipos de hongos psicoactivos es inevitable porque son enormes son bellos son dorados sobre todo uno que se llama cubensis es dorado y de este tamaño luego es inevitable que los comieran porque además saben ricos saben sabrosos y cuando se comen los hongos a un simio le da este efecto al simio no se embriaga como nosotros lo que pasa es que se le aumentan los sentidos y adquiere competencia aprende a sobrevivir pero tremenda competencia tiene dos efectos del hongo sobre los grandes simios uno es que les aumenta la visión y por supuesto hace que se pare en dos patas aumenta ampliamente su rango de visión ese simio sobrevive el otro es que acaba con el celo es decir los simios tienen dos o tres meses de celo al año pero con el hongo es todo el año entonces reproducen más se reproducen más hay una emergencia muy clara muy clara y todavía en los pueblos primitivos se ve claramente por ejemplo en los dibujos rupestres van a encontrar esto pero constantemente cuando vean es poras sobre este tipo de manifestaciones está hablando de lo mismo de una manera muy inocente y es una una enseñanza una herencia que recibimos desde la época del mono desde la época del simio no nos puede extrañar entonces que nuestros productos eh nuestras hormonas cerebrales sean tan similares no 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 no